Lo que sí es muy interesante y nos contaron fuera de cámara los trabajadores del lugar es que la comida no se la servían directamente a Luis Mí, sino que primero se la servían a uno de sus acompañantes. Este la probaba y después se la pasaba a él como si fuera el mismísimo rey Luis XV de Francia. Señores, no importa, miren, esto es una cosa interesante. Luis Miguel, lo estaba hablando con uno de los productores antes, Luis Miguel no da conferencias de prensa casi nunca, no da entrevistas, no da publicidad a su nueva gira, pero la gente llena sus conciertos y quiere ir a donde quiera que él se presente. Y ahora la gira que tiene por toda América Latina. Exactamente, Cristina Estupinán visitó uno de los lugares donde estuvo el Sol de México en su paso reciente por Bogotá, vamos a ver. Este es el restaurante La Cabrera en la capital colombiana donde fue a comer Luis Miguel cuando vino a cantar a Colombia. Ya estábamos casi cerrando y me fui a la casa, recibí la llamada a once y media de la noche, me dijeron que si podían venir, me devolví de la casa, llamé al jefe de cocina, llamé al jefe de servicio, lo hice, devolví a todos y abrimos. En este rinconcito el Sol de México se sentó hasta que le prepararan su mesa. Cuando llegó fue muy amable, saludó a todo el mundo. Fue lo más cortés que nadie piensa porque mucha gente dice que no lo es, pero es todo lo contrario, el tipo es muy amable, muy cortés, muy paciente, muy tranquilo. Fue algo, lo pasamos muy bien todos porque el honor de tenerlo aquí vino con dos personas, me imagino que son de su confianza, y dos personas más. Contrario a todo lo que han dicho muchos medios que dicen que vino con diez escoltas, que vino con un falso. No sé si es la hija, no sé si es Miquel porque no sabemos, pero sabía una mujer ahí pero no vi que estuviera con él, o sea, no era una compañera de él, no parecía eso. Pipe, ¿dónde se sentó Luis Miguel? Se sentó en esta mesa, en esta silla. Esto es La Cava, este es un sitio como más reservado y aquí fue un escenso de Luis Miguel. Él trae su propia música, viene con un perlantico y es por donde va con su música. Por supuesto teníamos que saber qué fue lo que comió el sol de México. Cuando llegó Luis Miguel pues lo recibimos con lo primero que es el pan, despectivos calienticos, él comió chorizo argentino, tenemos nuestros cortes principales que es el ojo de bif, la entraña americana, también comió ensalada de rúgula con queso parmesano, esos fueron como los tres toppings, también probó el vacío, que es una de nuestras carnes también prevalentes de acá. Lo que sí es muy interesante y nos contaron fuera de cámara los trabajadores del lugar es que la comida no se la servían directamente a Luis Miguel, sino que primero se la servían a uno de sus acompañantes. Este la probaba y después se la pasaba a él como si fuera el mismísimo Rey Luis XV de Francia. Por otra parte, en este restaurante tienen la costumbre de pedirles a los famosos que les firmen un plato como recuerdo de la ocasión. Aquí vemos los platos de varias celebridades que han venido a este restaurante, Maná, Carlos Vives, el grupo Nietzsche. ¿Él en qué momento decide firmar su plato? Bueno, ese es otro tema que yo voy a aclarar. Él nos solicitó que le dieran un plato. Fue iniciativa de nosotros, él se quedó como pensando y al final pidió el plato y lo firmó. ¿Cuál es el de Luis Miguel? Bueno, mira, este es el de Luis Miguel y hay algo particular en este plato. Lo particular del plato es que tiene el nombre del restaurante arriba. Los demás platos ninguno lo tiene y también lo hice porque dije, bueno, dice la cabrera, yo desde que le dije del plato pensé en que el plato fuera visible y al decir el nombre del restaurante, pues iban a saber que en realidad vino acá. Sí, porque lo que vemos en este plato es la firma de Luis Miguel. Sí, es la firma. Corrogramos que sí es la firma. ¡Qué rico! Algo interesante. Yo no sabía esto de que Luis Miguel le daba a otra persona, primera vez que me entero, que le da a otra persona para que pruebe la comida antes que él. ¿Por qué será eso? No, porque quizás, no sé, quizás tiene el lío de que se lo envenenan o algo. ¿Será eso? Esto lo hace el presidente Putin de Rusia. Algunos de los presidentes de los países lo hacen, no todos. Y que lleva su propia bocina para tocar música ahí en su restaurante. No, pero lo más interesante es que le dé a alguien a probar la comida. Oye, Luis Miguel, no te preocupes, cuando me invites a comer, yo pruebo la comida primero. ¡Ay, qué rico! Si es el restaurante, bueno. Mira, interesante eso. Aprendemos todos los días algo. La comida ahí está riquísima. Espérate, ¿ustedes probar esto con mí? Me aseguro que no te... ¿Está bueno? Está bueno. Te lo dije que está buenísimo. ¡Qué buen visto! Oye, pero qué curiosidades. Lleva su propio parlante, prueban la comida primero que él la pruebe. De verdad que él es súper especial.